Un acontecimiento muy especial, teniendo en cuenta las elecciones del 27 de octubre, la cena de los candidatos a intendentes. Exactamente, sí, buenas tardes para todos, buenos días, perdón. Sí, tenemos una cena muy importante que la repetimos cada cuatro años, o sea, cada vez que hay elecciones se convocan a todos los candidatos para que expongan sus plataformas. Es una cena que no hay debate, solamente cada uno expone, siempre en el marco de que la ciudadanía conozca las plataformas de todos los candidatos a intendentes. Bueno, en esta oportunidad se cruzaron todas las invitaciones debidamente, ¿tienen la confirmación de los seis candidatos a intendentes? Sí, sí, hubo uno de ellos que tenía un problema para hoy, que es nuestra reunión, son los días miércoles a las 21 horas, como hubo problema con uno, consensuamos con todos si se podía cambiar para el día jueves, aceptaron, o sea, que el jueves están todos, o sea, mañana a la noche están todos los candidatos, para no dejar a nadie afuera. ¿Quiénes son los asistentes que van a poder escuchar a estos candidatos? Mirá, como lo queremos hacer para la ciudadanía, y no gente que esté involucrada en la política, o sea, vienen solamente los candidatos, y después toda la gente de Punta Alta que no participa en política, eso es lo que buscamos. Ni siquiera vienen los candidatos con sus secretarios, no, vienen solos a exponer. Eso es para dar más capacidad de gente, porque nuestro salón es para 60 personas, más o menos. ¿Ustedes ya tienen colmada la capacidad o todavía quedan tarjetas? Quedan muy poquitas, cualquier cosa, si se quieren contactar conmigo, mi celular es 2932-630547. Quedan muy poquitos lugares, pero bueno, siempre se puede hacer un lugarcito más. ¿Qué valor tiene la misma? 600 pesos a la entrada, aquí es la cena, eso es lo que se cobra. Bueno, van a poder compartir entonces un momento con los precandidatos, los candidatos ya a intendente. Claro, es bueno poder sentar en la mesa a toda la gente que va a participar con los destinos del país en algún momento, o sea, del país, de nuestra ciudad en algún momento, si no entran ahora, entrarán en un futuro. Entonces queremos brindarle que el pueblo o la gente pueda conocerlo realmente a ellos. O sea, estar al lado, cenar con ellos, poder charlar, ese es el objetivo de este tema, de esta cena. ¿Va a haber posibilidad de que se pueda preguntar a aquellos comensales que quieran, invitados, consultarle? ¿Va a poder intercambiar opiniones con algún candidato? Eso lo hacemos cuando se termina la reunión, después cuando quedamos charlando toda la gente que se queda charlando, ahí sí se hacen preguntas personales, digamos, con el candidato que uno quiera consultarlo. En la reunión no, no se puede porque es específica, tienen 8 minutos cada candidato para ir contestando, para ir exponiendo su plataforma, pero no hay debate, no hay nada, no hay preguntas tampoco. Después de terminado, en un momento de camaradería, ahí sí se charla con todos los candidatos. Recordamos entonces, esta es una actividad que viene haciendo el Rotary ya hace tiempo. Hace muchísimos años que se viene haciendo, sí. Y siempre con muy buenos resultados que sirve para nuestra comunidad, es importante.